Es como yo levantarme y ponerme a grabar ahí y ya lo enseño a la gente. Bueno, entonces vamos a hacer un videito aquí en la casa del señor Don Manuel. Vamos a ver qué es lo que cocinan aquí. Ya está cocinado el menudo. Ya está bien, pues ya va bien el asco, el menudo. Ahora afuera nos va a invitar a cortar este hombre. Ahora nos invitaron al menudito. Pues sí, mira. Y luego con tortillas hechas a mano, pues se pone buenísimo aquí. ¿Cómo se llama señora? Disculpe. Josefina. No, pues mucho gusto de conocerla y venir aquí a su casa. Yo soy el mentado tío Cuco, que por ahí sale la novela. Sí, he visto los videos. Una barbaridad, ¿verdad? Sí, está haciendo el arroz con leche. Ah, ese sí, lo hice, ese mucho, ese sí. No, pues allá andamos, hacemos videos por ahí. Y venimos a visitar a las personas. A ver, vamos a ver para allá. Por si les falta. Por si les falta, ¿qué? Dos oyes, mira. Oye, de veras aquí. Oiga, ese señor Don Manuel, sí. Sí, tienes bien a la visita, ¿verdad? No, pues qué bueno, oiga. Pues aquí estamos, oiga, viniendo a molestar a la gente y a la mejora. No lo puedes molestar, oiga. No, pues ya le digo. Nada de eso. Venimos a conocerlos. Yo había visto a su esposo allá y... Y de primero se lleve sospechoso. Pero luego empezamos a platicar y ya vimos que era un hombre muy amable, muy buena persona. Pero de primero yo pensaba que iba a estar, carajo, este hombre. ¿Viene? Viene nomás, tortillas. ¿Y usted qué dijiste, Aurelia? Aquí hay donde están tortillas, ¿no? No, pues qué bueno. A vos, ¿qué hagas, pues? Qué bueno, qué bueno. A ver, querida, y me manda saludos a sus seguidores. Como siempre a todos. Así nada más rapidito, señora. Saludos a todos los que van a ver el video. Ah, qué bueno. Y no tiene para saludar a algún pariente, a quien no sé qué era. Saludos a allá Jalisco, la barca Jalisco. Ah, ¿a usted es de Jalisco? Santa Lucia, Jalisco. Bueno, pues saludos hasta la barca Jalisco. Y a para todos los que vayan a ver el video. Gracias, gracias. Y bueno, pues aquí andamos. La tía Angélica, quién sabe qué dirá. La tía Angélica, si ya está pagado. Sí, ya está. ¿Estás haciendo tortillas o estás volteando tortillas? ¿Volteándolas? No, pues qué bueno, qué bueno. Diga algo. ¿Se quiere servir o le sirve la tía? Mejor que me sirva la tía. Saludos a todos los que vayan a este video. Ahí, no va a hablar a nadie más a nadie. A todos, ¿vale? Eso sí, ¿verdad? A todos. Ah, pues muchas gracias por darnos chance de entrar a su casa. No, cuando gusten ya saben que tienes tu casa. Muchísimas gracias por estar aquí, que nos haya permitido venir aquí a visita y a un desayuno, un almuerzo muy bueno. Sí, vale. Gracias. Gracias. Mande. Vamos a ir con el tío Marcos. A ver, a ver qué dice el tío Marcos. Con permiso, señora. A ver, dígame, tío Marcos. Miren, tío. Mira, mire, mire. Miren, no más, qué plato de frijoles estamos echando. Oiga, también eres así, híjole. A Don Chore que nos puso tentación del otro día Pues con el menudo que echó Pero mire hoy, mire Que chulada, mire Hoy se le va a voltear el chile a Don Chore Saludos para Don Chore, Esperanza y Carmelo Que chulada, mire aquí un montón de tortillas Hechas a mano, mire Aquí está el chile piquito Y luego si quieren el chile para amacizarle Ahí ustedes dirán Saludos para la familia Baganti También en general para todos Saludos para Baganti y toda su familia Aquí andamos con el amigo Manuel Que nos atiende a ver, pero de maravilla Mira, pues este Ahí me dio un gusto venir a visitar El amigo Manuel acá, si poquito lo vi Allá con el amigo Marcos Mi sobrino Y usted que dice amigo Manuel No, nada, nada Tiene que decir algo, pues entonces que Pues que voy a echar un platito de Manuel Ajá, y si de veras que sí, verdad Pero está bien bueno ¿Usted lo va a echar también? Se ve ¿Cómo que se ve? Se ve No, está buenísimo Hombre, se ve y está bueno Ya está, entonces para que vean Esta cocinada de esta señora Esposa Manuel Concretamente tiene el sabor de allá de México Mexicano Mexicano De vía Siempre las mujeres mexicanas Hacen unas comidas Muy buenas cocineras Muy buenas para la cocina Eso es lo más importante, verdad Que llegas de tu trabajo Y encuentras a tu esposa Y ya te tienen tu comida calientita Y no tienen sesión pendiente Que oye Que llego o no llego No hay nada No hay nada Sí Ya ve la juventud de hoy Como las personas Muchachas Mande Vamos a cambiarlo para este Y la mujer Oye Le di un platito Muy chiquito Le di un platito Que se lo coje No, está bien así Porque no coje lo comentario Con el corazón Están flaco Por si puede Bien limitado Alimentenlo bien Sí, no, no Como no coje así es Ninflándolo Dices tú ¿Cómo ninflándolo? ¿Cómo ve? Que ninflándolo Así es tú Bueno, pues aquí estamos Aquí con el amigo Manuel En su casa Estamos este Vamos a apretarnos Un buen desayuno Con tortillas recién hechas A mano Y miren Cómo se ve Esto más que un platillo No, vale Con razón Dijiste Vamos con Manuel Ya está bueno el negocio En la casa Vamos a almorzar Frijoles Mira aquí No, de veras No, la riegas La riegas Dile el amigo Manuel Saludos para todos Saludos Saludos Para todos Los seguidores Un saludo Para Johnny Roxana Que miren Lo que está Aquí Amigo Johnny Un saludo también Para Ulises Y también Para Margarito 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 Miren Margarito Lo que estaban perdiendo No, pues Margarito Está muy ocupada Sí ¿Cómo ve? Ahora me van a traer Que sacarle agua A la olla Porque me hicieron Echarle Ah, sí Ayer A las teregras Miren Margarito ¿Cómo vinieron? Ayer Ayer Nada menos Les dijo Que si Iban a venir Para echarle Más agua A la olla ¿Y ahora? Pues ahora Vamos a tener que sacarla Nos quedaron malas Sí, quedaron muy malas La pura verdad Sí El único Que no quede más Fui yo Porque yo sí Me vine Mira esta mujer Ay, ay, ay No comerá salud Margarito Y Todo eso Estamos a inventar Para que no quede más Que ella dice Que ella va a comer Todo lo que Sí Porque ellos no quise Que ella no Nos echamos un platito Extra A su salud Sí, está bien Bueno, pues Vamos a Dejar yo creo Esta para que Coman Porque Aquí la sobrina Mira Y luego Están grabando ¿Mandé? Esta comida No se echa a perder ¿Por qué? Nunca Ahorita comemos Y podemos A ratito otra vez Otra vez Y mañana otra vez O mañana también No, ya mañana Va a estar más bueno Todavía No, eso es cierto Eso que está diciendo Usted es cierto Agarra todos los Porque Yo siempre pienso Que la comida Ya cuando De un día para otro Se fermenta Me va Ya la señora También ya se va a poner A comer ¿Y esta señora? ¿Ya es la hora De sentarse a comer? Sí, ahorita ya Ahorita los voy a acompañar A comer Ah, pues Qué bien Qué bien Que aquí acompañen Estos muchachos Ahorita vamos a dejar Este video Para poder Atender aquí Al menos Te está echando Tío Marco Vean Con qué sabor Le atora ¿Cómo crees Margarito Con esas tortillas Calientes Vale Mire amigo Margarito Lo que se perdió Por andar De vago Trabajo Y luego Si quieren Piquete Y hay Este hombre Aquí Parece que Esta es mexicana Este lado Esta verdad Esa sí 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 Y luego Se ve Porque la herradura Esa que trae Ahí Es buena Muy buena Tequila Esa 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 es de México Esa 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 Tequila Es de México Ahorita De tres meses Que es la que Empecemos Bueno Que puse ahí Desde cuando Vino El vacante Sí No Pues qué bueno Y pues Aquí Aquí Que le puse Esa señora También Esa Margarito Esa Margarito Esa Margarito Anda mal Mira nomás Margarito Lo que estás perdiendo Vale Y cuestión Que te invitaron Ayer A ver Este Tía A ver A ver Como se pone Ahí La cosa Esa Como está Debra Porque no Me voy a ayudar Si Esta Tiene un problema Pero le encanta Esa cosa Estamos al Revesado Sí Gracias Tiene que retirarme Para verlos Todos juntos Ya que se sienten Todos ahí Para que salgan Todos juntos Bueno Ahora si está toda la familia Junta Y aquí estamos Aquí estamos Quiero mandar saludos A algún lado Para despedir este video En primer lugar Le quiero dar las gracias A Manuel De que todo el tiempo Se va a portar muy bien Con nosotros Y no es por la comida Sino que Como persona Como persona Ahí Ahí metramos Una cosa con otra Qué bueno Qué bueno Señor Manuel Gracias a Dios Por las amistades A eso Está muy bien No sé Señor Manuel Es un hombre Al verlo así Me parece que es Medio serio Pero no Ya fuera Del terreno Jala Jala Y vamos A ver Dígame Vamos a ver Que me va a enseñar Acá Oh Acá está escondida Ahí está comiendo Sí Ahí está comiendo Muy glorífica ¿Y qué estás haciendo Hoy? Comiendo ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Ahí tiene El fondo Ah ¿No es el fondo? Ahora te voy a dejar Que comas Para que Porque no va a decir Que voy a este viejillo Miren Qué bárbaro Bueno Pues aquí estamos Y ya vamos a despedir Y así Muchas gracias Manuel Por verlos invitado Aquí a tu casa Y aquí compartir con ustedes Este gran desayuno Dígame Y como dijo don Chori Con esta comida Y ya está Y ya está dando morirse Ah no No Quien está Quiere morir Eso sí Bueno Pues vamos a dejar Este video Aquí Y vamos a despedirnos De todos Muchísimas gracias Manuel Y a usted señora Muchísimas gracias Por aceptarnos Aquí en su casa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y vamos a dejar este video Un saludo Un saludo a don Chori Salud para don Chori A Carmelo Es todo usted señora Y para la familia Vagante Saludos a la familia Vagante Y a don Chori Ok Y al de la camarita Oh a este Al amigo Johnny A Johnny A Rosana Vamos a mandar salud A Rosana también A Margarito A A esta A Juanita Que más Saludos A Alex Cortés Que es Ah ya lo conoció A Alex Señor Alex Cortés Saludos Saludos para Alex Cortés Y Ulises Ulises Y Nancy También Y la Oli Y la Mendoza También Oli Mendoza Que ayer estuvieron Muy activas Y para Pancho Riata También Pancho Riata También se llama Salud Y para un Rascón Y para un Camacho Y para el Profe Barrios Para Chui Barrios Y todas sus Hermanas Ah pues Saludos para ellos Amigo Johnny Le vamos a poner Una tacha Aquí en el tapadero Sí Falloso No debería haber fallado No No Miren Ahora hay que ponerle Le pone una raya Ahora huevo Ahora va a tener que comer De más aquí Sí Sí Porque usted les dijo Que si van a venir Para ponerle más agua ¿Verdad? Sí Le eché como tres galones Más de agua A la olla Imagínese Pero vamos a tener que tomar Pura agua Pura agua Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve que es pura agua Vamos a ver Para que vean que sí Está muy aguado Es pura agua A invitarnos Y aquí estamos Yo sí vine ahí Vine de gorra Ahora sí es de gorra De gorro Sí Ahora sí ya van a decir Que es de gorro ¿Qué dijo ayer? No me pierdo el menudo No dije Pues este Marco Dijo Quien quieras que el menudo Están buenos Va a estar Ahí no hay Pero lo que yo dije Este yo me voy a gastar Toda el agua Dijo Si no Pues echar Un friego de agua Vamos a Ahí catorce Yo creo que ahí está bien Entonces Vamos a mandar luz A todos los seguidores Que nos siguen A mí Y al tío A la camarita Que ahí anda También Y para todos Aquellos Y muchísimas gracias Señor Manuel Por invitarnos Señora Muchísimas gracias Y aquí vamos a dejar Este videillito Ya para Disfrutar De este desayuno No tan bueno Vamos a ir a los comerciales Saludos Y nos vamos a los comerciales Gracias Y hasta un nuevo video Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós